Y por fin, ya sabéis que hemos hecho un directo por medio, pero vamos a continuar con nuestro curso, y nuestro curso donde se había pegado en las clases. Hemos visto cómo eran las clases, las características principales y un poco la definición, pero ahora vamos a verlo en código. Bueno, ya os dije que en Java, en el vídeo anterior, vimos que en Java, que es lo que se utiliza en este caso para programar en Android, todo era una clase, incluido nuestro programa principal, Public Class Main Activity, que extiende a App Compact Activity. Bien, ¿cómo se crea una clase? Pues es muy sencillo. Vamos aquí a la zona de Java, o bueno, en Main Activity, que es lo que queremos, pero bueno, podemos hacerlo aquí mismo. Java, New, Java Class, y, pues, Prueba Class, ¿eh? Podéis ponerle la nomenclatura como queráis. Acordaros siempre, en este caso, que cuando, por ejemplo, hacemos un button, la primera letra es mayúscula, entonces, bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí en el creador de clases? Bueno, primero podemos crear una clase, un interface que ya veremos lo que es, un enum, una enumeración, una notation, un singleton, que son diferentes cosas. Después aquí podemos usar superclass, que sería la clase de la querida, interfaces, interfaces, de los interfaces que son, vamos a ver que luego que los interfaces son como una especie de clases, pero que no llegan a ser clases, de las que podemos tomar cosas para nuestra clase, sin embargo, una superclass es la clase de la querida. Por ejemplo, aquí vamos a poner string. A ver qué pasa. Aquí ya está. Pam, pam. Luego, visibilidad, pues, puede ser pública o privada para el package. Modificadores, puede ser abstracta, que ya veremos que es más adelante, y final, que ya también veremos lo que es. So, select or erase dialog, eso no nos hace falta de momento, y le damos a OK. OK. Ops. Pues, ya tenemos aquí. CanEditFromLangString, porque string es una final. Primera cosa, final es una clase que no puede heredarse. Por lo cual, nuestra prueba clase no puede heredar ni de string. Probemos a ver si podemos poner otra cosa. Extend, int, int. ¿Qué problema hay? Int, ¿qué? Es que, claro, es que podemos poner botón. Y ahora dice... Custom, button. Vamos a ver si yo la digo alt, intro. Extend, compare, which, tick, tick, tick. Podemos, esta dice, es no de file constructor, beable for, ah, compact button. No se puede utilizar esta tampoco. Así que, vamos a dejar lo de las herencias para más adelante. Pero bueno, ya he visto que aquí hemos creado una clase, es una clase de tonta, no dice nada. Pues, simplemente, por ejemplo, string, string, mi clase. Acordaros que vamos a usar camelCase, mi clase. Muy bien, pues mira, tenemos una prueba clase. Y un que tiene un string que se llama mi clase. Vamos a hacer algo un poquito más complicado, ¿no? La tenemos aquí a la clase persona Java. Persona Java tiene un nombre, tiene un apellido y tiene una cosa muy importante. Es esta parte de aquí, es public persona entre paréntesis y demás. Este es, cuando tú generas una clase, por ejemplo, mi clase, automáticamente Java te genera un, ¿cómo era la palabra? Exacta, te genera un constructor. Constructor por defecto. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, pongo aquí, vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, vamos a verlo después. Si tengo un, tendría un constructor. ¿Un constructor para qué me sirve? Las clases dijimos que eran como blueprints, que eran como los, es que me encanta esa palabra. Eran como planos, ¿no? Entonces, hemos creado nuestro plano y ahora queremos ejecutarlo. ¿Cómo ejecutamos esto? Pues, cogemos nuestro ejemplo de clase. Era prueba clase. Prueba clase, ¿dónde está? Ay, que prueba clase sé dónde no es. Esta prueba, no sé que moverla. Esta tiene que estar aquí. Prefactor. Ahora sí. Vamos a verla. Prueba clase. Tampoco, sí, ahí está. Prueba clase. Prueba clase, mi prueba, igual, new, prueba clase. Bien, automáticamente, Java me ha creado un mi prueba, un constructor para mi prueba que va a ser el primer elemento, primer objeto, acuérdense, clases, objetos. El primer objeto que he creado se llama mi prueba, entonces, automáticamente me ha creado un constructor para generar este mi prueba. De hecho, bueno, si yo aquí la pongo, vamos a quitar esto de aquí, que hemos creado mi mostrador, como siempre. Mostrador, punto, set, text, y le vamos a poner mi prueba, punto, mi clase, no, mi prueba, no, si es mi prueba, mi, oh, que estoy haciendo, todo mal. Mi prueba, punto, y el string era mi clase. Bueno, aquí dará un pequeño error, vamos a poner aquí, barra, barra, vamos a ver aquí, os acordáis que prueba clase, se llamaba prueba clase, clase. Bien, entonces, hemos puesto aquí, si yo le doy a play, lo que quiero que veáis, vamos a quitar, acar de que se ejecute, es que hemos creado mi prueba clase, mi prueba, y no debería darnos ningún error. Simplemente no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque este constructor que crea Java no hace nada más que ponerle un valor null. Un valor null, lo único que nos vale es para que no se bloquee el sistema y funcione, pero no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a crear nuestro propio constructor, y con esto vamos a acabar hoy, por cierto. Vamos a crear nuestro propio probador, nuestro propio probador, constructor. Bien, en este caso, veis que tenemos la clase persona, que tiene simplemente nombre y apellido. Pues nombre, que veréis que vamos a darle mucho juego a esta clase. Nombre y apellido, y hemos creado nuestro constructor inicial, básico. En este caso, el nombre va a ser no, y el apellido no, porque como no hemos dado datos, no tiene nombre y apellido. Y luego hemos ido a nuestra prueba clase, en nuestro main activity, hemos buscado nuestro find new by ID, y hemos dicho, oye, pues muéstrame, Juan nombre, hemos creado un objeto Juan, que va a ser una persona, y se ve Juan nombre y Juan apellido. Pues Juan nombre y Juan apellido, ahora lo vamos a crear otra vez, y vais a ver que sale lo que había antes en pantalla, que es no, no. Al mostrar este no, no, lo que hemos hecho es recurrir a nuestro constructor básico de persona. Como no queremos hacerlo mucho más largo, vamos a, a continuación, en el siguiente vídeo, nos vamos a centrar en cambiar esto, porque lo que no queremos es acceder a las variables directamente. Es decir, nosotros queremos que nuestra clase sea un poco opaca de cara al uso de los datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un modificador que se llama private, pero eso en el próximo capítulo. Así que, como os digo siempre, que tengáis un buen día. Gracias y suscribiros. ¡Hasta pronto!